Jornada número 10 de la Liga Pro de Ecuador. Segunda etapa, Macaraz recibió a Liga Deportiva de Quito en el Estadio Bellavista de Ambato. Árbitro del encuentro fue el señor Eduardo Quirós. Soñando con el liderazgo, la gente local. E iba a comenzar muy bien el partido porque Orlin Quiñones al minuto 6 iba a poner el 1 a 0 temprano. El rechazo malo de la defensa lo aprovechaba Quiñones para anotar. Era el 1 a 0. La escapada por derecha. La llegada, no podía despejar a Gavarini, no podía despejar ninguno de los hombres del fondo. Dubar, Enríquez, ni Manchot. Y allí lo aprovechaba Orlin Quiñones. 10 minutos más tarde lo iba a igualar Juan Luis Anangono con un perfecto cabezazo después del centro de Fernando Guerrero. Juan Luis Anangono que anotaba su sexto gol en lo que va de la campaña. Pero que se iba a tener que retirar temprano del partido por una lesión. Problemas de Ingle para el goleador visitante. Burcio con el derechazo fuerte y abajo Gavarini, su compatriota que tapaba. Jugaba mejor Macará, llegaba con mayores posibilidades. En esta ocasión tocaba para atrás. Tevez, remate tremendo de Ronald de Jesús. Se salvaba Liga. Pero a los 46, cuando todo parecía que se iban con la igualdad transitoria, aparecía el puntazo de Galo Corozo después del pase de Tevez. Y era el 2 a 1 local. Lindo gol. Así. Es venir con personalidad, con fuerza, en un lugar donde las papas queman. Hermosa postal del estadio Bella Vista de Ambato. Y ya en el segundo periodo, a los 56, iba a aparecer Anderson Julio para marcar este gol. En el segundo palo, aprovechando la jugada de Johan Julio ante la salida de Burray. Casi le cometen penal, pero no hacía falta, porque Anderson Julio la empujaba en el otro palo. Dos minutos más tarde, Macará iba a tener una nueva posibilidad con el tiro libre. Leónel Quiñones. Y a los 83, el cabezazo de Juan Manuel Tevez. El goleador de Macará, con cuatro goles. Allí estaba marcando el 3 a 2, que a la postre sería el resultado final. Ambos equipos terminaron con 10 hombres cada uno, por sendas tarjetas rojas. Tras un altercado entre José Luis Cazares, de Macará, y Gastón Rodríguez, el uruguayo que había ingresado desde el banco de suplentes. Terminó. Muy bravo el partido. De hecho, se extendió un largo periodo. Hubo pataditas por lo bajo, empujones, trompicones. De todo un poco. Pero Macará se quedó con el triunfo. Y se subió a la punta. Ahí estaba yéndose José Luis Cazares y Gastón Rodríguez. Ganó el equipo de Paul Vélez. Felicidad. En el Bella Vista de Ambato, para la gente de Macará. 놀이 un Lagos. Setadores. ¡Felicidades. Los Tiempos. Los Tiempos. Los Tiempos. Cimpos. Los Tiempos. Más estos. Todos.